Esa mujer que te ofrece tan fácil, limpió mis heridas por Dios levantarme del suelo De tu me negaste Esa mujer que tuya más infame merece el respeto por ser debundante en el recho Y tu abandonaste Dicen que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin llorarte Y que aún mereces todo mi querer Oh, déjame solo vivir esa vida que sabe a ternura Es por las llores que ruegue no pienso romper la atadura Esa mujer que por fin de esa cuarta inició mis heridas volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tuya más infame merece el respeto por ser debundante en el recho Donde tú me abandonaste Oh, déjame solo vivir esa mujer No, no, levantarme en el suelo No, no, tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde No, 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 levantarme en el suelo No, no, tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme No, no, yo levantarme en el suelo No, no, tú me dejaste Mereces el respeto que tú a mí jamás supiste darme Cuando tú me dejaste No la llames sin fame que ella es mi lesión, oyente un bandera Cuando yo levantarme en el suelo Cuando tú me dejaste Dice Pensate Que sin mí lloraste Cuando yo levantarme en el suelo Cuando tú me dejaste Esa mujer, esa mujer Que supo revivir un corazón deshecho Me dice que quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Un fuerte aplauso para Rafael y Jesús ¡Suscríbete al canal!